Hola, hoy te traigo los mejores perfumes árabes top 5. En el número 5 tenemos a Victorioso Victory. Sí, muy similar a lo que es Invictus Victory y me han estado pidiendo la reseña por montón. Hoy les traigo una breve, ya luego estaré haciendo una individual para el merecido tiempo a esta fragancia y poderla delucidar bastante bien. Este es un perfume cremoso, especiado y atalcado. Es una fragancia donde sus notas predominantes es la pimienta, es el limón, es el toque de lavanda y tiene una cremosidad de vainilla. Este perfume es tan similar a lo que es Paco Robain Invictus Victory que yo me quedé impresionado de la similitud. Diría que es un 98%. La calidad, pues tengo que probarla. Tengo que hacer el versus, tengo que ver cómo se comportan las dos en cuanto a longevidad, en cuanto a estela, para ver en sí. Pero ese versus va a venir en un video individual. Este es un perfume que podemos utilizar de noche en ambientes templados o inclusive para salir. Es un perfume que se pega bastante bien en piel y tiende a durar mucho tiempo. Pues llega fácilmente a unas 10 horas con una estela moderada. Y por 25 dólares que estás pagando por este perfume de 100 mililitros, vas a tener buen rendimiento, buen performance, buen aroma. Y algo que se parece a un perfume que el precio está acá y esta fragancia está acá, en cuanto a precio, eso es fácil. Un ojo adquiere esta fragancia. Fácil, fácil, fácil. Esperen la reseña que se viene pronto. Victory, victorioso, victory. Siguiente fragancia, tenemos a Maisel Alhambra Lovely Cherry. Muy similar a Tom Ford Lost Cherry. Muy similar, muy muy similar. Debo de hacer énfasis de que no tiene la misma calidad, pero sí se le pega fuerte en cuanto al aroma. Sí se parece muy bien un 95%. Este es un perfume dulce, almendrado, afrutado. Es una fragancia donde sus notas predominantes son la almendra, la cereza, el toffee y el bálsamo de Perú. Es un perfume que se siente muy rico desde la salita, muy afrutada. Es una cereza amarga, una cereza dulce. Tiene dos cerezas y una peculiaridad donde el toffee le da el dulce tipo gourmand, tipo canita de leche. No sé si ustedes han probado o los dulces típicos de leche. Tiene cierta sensación así, pero eso va pasando cuando vas secando el perfume y lo tienes en la piel unas cuatro horas. Esta fragancia evoluciona muy bien, se siente muy rico y yo en lo particular lo utilizaría todos los días. Por el precio de 35 dólares, esta fragancia está excelente. O sea, entra en los mejores perfumes árabes de top 5. Lo entra fácilmente. Yo lo utilicía para trabajar, usarlo a diario, para salidas, para salida de noche. Va con todo. Y es que es un versátil juguetón que no llega a autosigar el olfato. Tremenda fragancia. Me ha durado 7 horas en piel con una estela moderada. Y su concentración me impresionó porque es un Eau de Parfum. Nada mal. Mason Alhambra Lovely Cherry. Siguiente fragancia tenemos a Afnan Supremacy in Heaven. Tremendo aroma árabe que lanzaron estos personajes de Afnan. Me encanta este perfume porque es un espectáculo de frescura. Tan, pero tan radiante desde el inicio. Que guau, lo cítrico, lo afrutado y lo verde de esta fragancia te va a parar enamorando ese olfato. Las notas que predominan, mandarina, té, groselas negras y un almiscle. El almiscle se siente desde el principio. Y es que el perfume tiende a idealizarse muchísimo en una sensación que va a lo metálico. A la misma vez la mandarina se la juega de principio hasta fin. Y es una mandarina tan natural agarrado de una nota frutada de groselas negras. Que también lo tiene que ir a Ventus y por eso lo hace muy rico a pesar de la piña. Pero este perfume en esa sensación mezclado con el té que posee. Le da una característica favorable para esos ambientes de calor. Yo lo considero un perfume económico de 45 dólares por una presentación de 100 mililitros. Y lo considero también mucho, mucho, pero mucho mejor de lo que es Creed Silver Mountain War. Tiene una calidad buenísima y una longevidad bárbara. Muy, muy buena. Alrededor de 9 horas en piel con una estela moderada. La pueden utilizar todos los días o para eventos casuales. No tienes que ir tan formal, pero tiene que haber mucho, mucho calor. Es una fragancia muy buena. El precio muy económico para la calidad que nos está brindando. Casi toda la saga de Afgan Supremacy son buenísimas. Me he quedado impresionado en las que he probado. Porque tienen más videos de ellas para ponerlas en el canal. Recomendada para jóvenes y también para personas adultas. Afgan Supremacy in Heaven. Siguiente fragancia tenemos a Afgan 9 PM. Una de las mejores fragancias. Y creo que tengo dos perfumes más de estos cerrados. Este ya va, bueno, no lo he atomizado tanto. Pero este perfume me encanta. O sea, es un Ultramal estupendo. Con esteroides potente, fuerte, interesante. Y de buen precio. 20 de 25 dólares. Presentación de 100 mililitros. Muy parecido a Ultramal. Con mejor longevidad. Mejor performance. Y un montón de cosas mejores que Ultramal. Completamente. Esta es una fragancia avanillada. Una fragancia cálida. Una fragancia dulza. Las notas que predominan del perfume. Es la manzana, la canela, la banda y ámbar. Es una fragancia que se mezcla muy bien entre las notas. Y va evolucionando también bastante interesante. Es un perfume que podemos utilizar de noche. Y mejor. Si es en ambientes de fiesta. Porque es de lo mejor que hay para esos ámbitos. Y por eso me encanta muchísimo. Porque idealiza muchísimo. Como el hombre puede oler en una fiesta sexy, dulce. Y de forma coherente. Sin necesidad de llevar un cíclico. Que se va a convertir amargo por el sudor. O una fragancia que sea tan cálida. Que se va a convertir en una sensación muy potente. O muy fuerte para el olfato de las personas que están alrededor. Por eso me gusta 9PM. Porque abarca el equilibrio perfecto entre todas las fragancias para posicionarse de fiesta. Vale la pena. Es un perfumazo. Dura unas 7 horas en la piel. Con una estela moderada. Jóvenes como personas adultos la pueden utilizar sin ningún problema. Y es súper, súper económica. 100 de 100 para esta fragancia. Y se produce, como ustedes no se imaginan, más de 10.000 frascos al día de 9PM. Para cumplir con la demanda que hay alrededor del mundo. Afnan 9PM. Y por último tenemos a Primera Perfumes de aroma. Con una concentración Eau de Perfum de aroma. Es una fragancia muy linda. Muy oriental. Muy allegada al ámbito árabe. Con esos aromas de Medio Oriente. Con acordes amaderados. Y muy cremosos de fondo. Las notas que predominan es el pachulí. El almiscle. Y un hout blanco. El hout blanco es muy peculiar y muy caro. Pero ese toque de hout blanco en este perfume es muy suave. De hecho, ese tipo de ingrediente llega a ser muy equilibrado para la perfumería. Y no golpea tanto el olfato. Y por eso hace súper especial los aromas que se utilizan. Y de hecho, muy pocas fragancias con hout blanco hay en el mercado. Y de aroma es una de ellas. Vale la pena. Es súper potente. Y se siente ese agrado de Medio Oriente súper fuerte. Así que hay que tener cuidado. Pero luego abarca una sensación afloral de ese pachulí para ir con lo almisclado y la madera. Es un perfume que se siente una madera seca. Nada de humedad. Nada de tipo bosque húmedo. Es una madera súper, súper seca. Con un toque como quemadito. Longevidad bestial. 14 horas en la piel. Una estela moderada. Preferible de noche o en eventos súper formales. Tremenda fragancia para personas de 35 años en adelante. Tremenda, pero tremenda fragancia. Y es Primera Perfumes de aroma. Amigos, cuando resulta de estas 5 bellísimas fragancias, no pueden escribirle en la descripción en los comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.